Hablemos de Salud es presentado por Adorama y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Es un placer para mí saber que ustedes siempre están ahí detrás de la pantalla para informarse y educarse en diversos temas de salud. Comenzamos el programa de hoy con el Dr. Agustín Pisciquilo, quien nos brinda estos consejos desde Círculo Láser. Les vamos a decir algunos consejos que pueden tener por el uso masivo de dispositivos electrónicos. Llámense computadoras, tablet o celulares. Es muy importante en niños que no tengan más de dos horas diarias de exposición a los dispositivos y que alternen con esas horas de exposición a los dispositivos juegos al aire libre. Esto es muy importante porque hay estudios muy calificados que están demostrando la incidencia de miopía por el exceso a la exposición de dispositivos electrónicos. Así que desde Círculo Láser les aconsejamos que alternen las horas de dispositivos con juegos al aire libre. Otro consejo muy útil es no estar a menos de 40 centímetros de los dispositivos. Esto conlleva la fatiga visual que generalmente conlleva síntomas de fatiga, sobre todo dolor, cefalea frontal, dolor en los ojos que se sienten como atrás de los ojos y a veces lagrimeo y ojo rojo. Tengan en cuenta estos consejos para tener una mejor salud visual. Centro de Salud Palas Atenea 095 273 538 www.palasatenea.com.oy Para saber a qué se deben las alopecias cicatrizales secundarias y cómo se deben tratar las mismas, consultamos a nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello. Estas se deben a una patología de base que genera una cicatriz. Por ejemplo, una herida cortante que puede ser traumática con arma blanca o una herida traumática por un abordaje quirúrgico en donde hay un área de cicatriz. Otra puede ser debido a una resección oncológica de un cáncer, un epitelioma vasocelular o un epitelioma espinocelular o un melanoma a nivel del cuero cabelludo, a nivel de la ceja, en donde la resección de ese tejido maligno y la reconstrucción va a dejar una cicatriz y muchas veces queda como secuela un área sin cabello, o sea, una alopecia cicatrizal secundaria. Y otra causa puede ser una secuela de una quemadura. En estos pacientes que quedó una cicatriz secundaria, otra patología, en donde ya no hay vulvo piloso, sino que hay tejidos de fibrina y colágeno tipo 3, se puede realizar la reconstrucción morfológica y estética de esta área con un implante capilar con técnica de microimplante con técnica FUE. Entonces es fundamental evaluar y hacer diagnóstico de qué tipo de tejido cicatrizal es. Si es una alopecia cicatrizal primaria, debemos tratarlo en conjunto con el dermatólogo. Si es una alopecia cicatrizal secundaria, ya el paciente, la única forma de recuperar esta área es directamente con el microimplante capilar y se puede realizar. Es clave que el paciente sepa que ante una cicatriz en el cuero cabelludo se puede lograr la recuperación de esta área con un implante capilar teniendo muy buenos resultados. La doctora Karina Boncopay nos habla sobre los tipos de cáncer de piel y nos dice cómo se detecta. El cáncer de piel es el cáncer más frecuente que afecta al ser humano. Los tres tipos más prevalentes son el carcinoma espinocelular, el vasocelular y el melanoma. El melanoma es una neoplasia que puede resultar mortal para el ser humano, por lo cual la detección precoz es muy importante para cambiar este pronóstico. La dermatoscopía es una técnica no invasiva que permite la visualización de estructuras que no son visibles a simple vista y con esto detectar de manera precoz el cáncer de piel. La dermatoscopía hay dos formas de hacerla. Una forma manual, que es la que hace el dermatólogo en su consultorio con un dermatoscopio de mano. Y una forma digital. La dermatoscopía digital requiere de equipos que se encuentran en instituciones especializadas en el tema y que va a costar de diferentes partes de equipo. Tiene una cámara de alta resolución con la cual se obtienen fotografías en posiciones estandarizadas del paciente a fin de construir el mapa corporal en el cual vamos a ir ubicando las diferentes lesiones y un dermatoscopio con el cual se obtienen microfotografías de las diferentes lesiones y vamos a ver esas estructuras que dijimos que no eran visibles a simple vista. Una gran ventaja que tiene la dermatoscopía es que permite el seguimiento a largo plazo del paciente. Tanto la cámara como el dermatoscopio están conectados a una computadora. En esa computadora se hace el análisis y el almacenamiento de las imágenes. El seguimiento digital uno suele realizarlo una vez al año, pero en algunas ocasiones se realiza cada seis meses y esto va a despender de las características personales del paciente, los factores de riesgo que presente y las características de las lesiones que estemos analizando. Siempre es importante recalcar que el dermatólogo es quien mejor va a poder orientar si un paciente requiere este tipo de estudios. Adelama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. En esta oportunidad la doctora Cecilia Orellana nos habla sobre sueño y longevidad. El sueño, igual que se presentan canas y arrugas en la cara, sufre algunos cambios. Por ejemplo, puede estar más fragmentado, es decir, durante la noche puede haber una mayor cantidad de despertares. El tiempo de sueño puede ser un poco más corto en la noche, seis horas, pero en general lo aconsejable es que sean siete horas de sueño. Y también lo que sucede es que puede haber enfermedades comórbidas, concomitantes, que provoquen alteración del sueño. Entre otras puede haber el dolor crónico, como en la artrosis, que dificulta mucho el empezar a dormir y el continuar con el sueño. Y también enfermedades propias, como por ejemplo las amnias del sueño. Estos son personas que roncan en la noche y detienen la respiración, lo cual fragmenta el sueño y provoca somnolencia diurna. Asimismo, el insomnio es otra patología muy frecuente en los longevos o adultos mayores y también hay que tratarlos de forma apropiada. Lo más importante es establecer una rutina de sueño, tener luz en la mañana cuando nos despertamos. Esto sirve para organizar nuestro ritmo de ciclo de sueño, que se llama ritmo circadiano, y por supuesto mantener actividades que nos hagan que nuestra vigilia sea agradable y que tengamos un propósito en la vida. Dormir es fundamental, así que los invitamos a informarse más sobre este tema. En Galeot siempre piensan en usted y en su bienestar. A partir de ahora y durante cuatro semanas se sorteará una faja de algodón con velcro que es recomendada por los médicos para usar luego de las cirugías abdominales o para las personas alérgicas. Para participar debe enviar un WhatsApp con la palabra Hablemos Faja al 092-13-3700. Con la palabra Hablemos Faja. Inforesidenciales es el buscador de residenciales de Adirama más grande del país. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica, equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país, que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión, siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Adirama asesora y brinda capacitaciones gratuitas en todas las áreas de cuidado para fomentar el trato profesional, digno y responsable del personal de residenciales asociados. 099-107-950 En Galeot siempre nos consienten y nos traen los artículos necesarios para que estemos bellas. Esta vez nos trajeron esta buclera automática que solo en cuestión de segundos ya tenemos el rizo perfecto. Llama ahora al 092-13-3700 pero rápido, porque si no, te quedas sin tu buclera automática. En Galeot.uy todo lo encontrarás Adirama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950 Y continuamos hablando sobre obesidad con la doctora Mariana Elordoy, quien nos dice cómo se previene y cómo se trata esta enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad que si bien es muy grave y progresiva, tiene la ventaja de ser prevenible. Así que eso tenemos que tener en cuenta cuando vamos a empezar a tratarla. Tenemos que motivar al paciente, tenemos que ser confiados de que vamos a poder mejorar y que vamos a poder ir bajando etapas de severidad de esta enfermedad. ¿Cómo tenemos que abordarla? Bueno, lo primero es el cambio de hábitos desde la casa. No podemos estar transmitiéndole a un niño, por ejemplo, de que debe hacer una dieta, sino que lo que buscamos es el cambio de hábito a largo plazo. Cuando hablamos de hábitos, no nos referimos solamente a la alimentación, sino a la calidad del sueño, al ejercicio físico, a la rutina de los horarios, al tiempo que estamos frente a las pantallas. Sabemos que eso es sumamente difícil de controlar y que se agravó durante la pandemia, pero tenemos que insistir porque está asociado, por ejemplo, que el sobrepeso y la obesidad se acentúan a aquellos niños que están más de dos horas frente a la pantalla. También tenemos que evitar que nuestros niños estén mucho tiempo acostados. La recomendación es de que tengan una actividad física intensa de por lo menos una hora por día. Eso significa que la cantidad de ejercicio que se hace habitualmente en los colegios o en las escuelas es insuficiente. Tenemos que compartir ese tiempo con ellos, buscar actividades que podamos hacer en común, compartir, por ejemplo, salir a hacer los mandados, ir a pasear a la mascota, que se pueda incluir toda la familia en este cambio de conducta. Tenemos que tener en cuenta también que la obesidad como enfermedad puede requerir un tratamiento farmacológico. Entonces, está muy mal visto, lamentablemente, por la población en general, que un paciente que tiene obesidad tenga que tomar un remedio. Sin embargo, no juzgamos cuando un paciente con hipertensión arterial o porque tiene colesterol alto tiene que tomar la medicación. Hay que tener mucho cuidado cuando nos referimos a la obesidad como una enfermedad, porque a veces podemos estar haciendo algún comentario que genere un daño a ese paciente. Una de las cosas prioritarias en el abordaje del paciente con obesidad es el tratamiento psicológico y el acompañamiento durante todo el proceso. Sabemos que van a haber momentos en los que la persona va a estar más motivada y otros momentos en los que se va a sentir un poco que no tiene tanta fuerza como para seguir adelante y por eso es que se necesita el apoyo de estos profesionales. Es indispensable recordar que es una enfermedad que es prevenible y por tanto, el cambio arranca desde antes de que aparezca la enfermedad. Tenemos que empezar con la educación desde casa, fomentando hábitos saludables, continuándolos en la escuela y en nuestro entorno para de esta forma evitar que la enfermedad aparezca y en caso de que la enfermedad aparezca, consultar a profesionales que sean calificados. La licenciada Mariana Domínguez nos dice cómo identificar y qué hacer si sospechamos que una persona está transitando por una CV. Le vamos a plantear de realizar un esquema que es muy sencillo. Primero, esa persona va a tener que sonreír. Le vamos a solicitar a esa persona que sonría o que muestre los dientes. Esa sonrisa debe ser lo más simétrica posible. Si no lo es, si estamos viendo lo contrario, podríamos estar hablando de un eventual accidente cerebrovascular. Otra de las pruebas que le vamos a pedir a esta persona es que levante ambos brazos, que los nivele hacia adelante. Si uno de esos brazos vence la gravedad, podríamos estar hablando también de que estamos frente a un posible accidente cerebrovascular. Y por último, le vamos a pedir a esta persona que emita una frase sencilla o puede ser su nombre y si a este paciente, a esta persona, le cuesta o tiene cierta dificultad para mencionar esta frase o nombre, también podríamos orientarnos a un punto relacionado a un accidente cerebrovascular. ¿Qué debemos hacer cuando una persona está cursando un accidente cerebrovascular? Lo primero es trasladarlo lo más rápido posible al primer centro de salud que tengamos cerca e ir notificando al médico del centro para justamente ser recepcionado a la brevedad cuando llegue. La gran mayoría de las personas que presentan un ACV no tienen alteración en la vía aérea ni en la vía circulatoria. Por tanto, es muy importante que nosotros, si tenemos a disposición un vehículo, los traslademos por nuestros propios medios. Tiempo es cerebro y minuto que pasa son neuronas que mueren, que es lo que nosotros queremos tratar de evitar. Presenta Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Y en este espacio la doctora Fiamma de la Casa nos habla sobre la vulva y nos dice cómo debe ser su higiene para evitar infecciones. Lo primordial es mantener una buena higiene y para eso se recomiendan jabones con pH ácido. No como creemos que se puede utilizar jabones de tocador, se vio que es preferible lavar la vulva solo con agua antes que usar jabones de tocador porque eso no permite el pH óptimo de la vulva y la vagina y predispone a infecciones. Así que o lavamos la vulva con agua o lavamos la vulva con productos específicos para ello que son los jabones de pH ácido. Otro factor a tener en cuenta muy importante es la hidratación. Hidratación diaria. Esto mejora la piel y la elasticidad. Mejora la turgencia y mejora también muchísimo la sensación. Puede haber sensación como de disconfort o de resequedad y eso está dado muchas veces por la deshidratación y no por una infección. Ante la duda siempre consulta a tu médico o a tu médica para hacer un buen diagnóstico pero sí se vio que está recomendado y que favorece una buena hidratación. La vulva genera secreciones y transpira y esto con una ropa interior que es de licra o de microfibra no permite que eso se disperse sino que queda concentrado, se absorbe, modifica el pH y predispone a infecciones. Sucede lo mismo con el uso de protectores diarios. No permiten que esta transpiración se evacúe por lo tanto terminan generando más perjuicio que beneficio y generan terminando también más flujo. Por lo tanto recomiendo el uso de ropa interior de algodón preferentemente blanca y el no uso de protectores diarios. Si la cantidad de flujo te impide abandonar los protectores diarios una buena alternativa es cambiarlos por protectores diarios de algodón que no solo son amigables con el medio ambiente sino también con la transpiración de la vulva. ¿Qué tenés que hacer bien para que el calor no te haga mal? Tomá mucha agua, al menos 2 litros por día y elegí comer frutas y verduras. Evita el sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Trata de mantenerte a la sombra en lugares frescos y ventilados con ropa clara y liviana. Y prestale atención a niños y adultos mayores que son los más vulnerables frente a un golpe de calor. Recordales tomar agua con frecuencia. Ahora que sabes, contalo. Centro de Salud Palas Atenea Atención Integral de Cuidados e Internación para la Rehabilitación Pos-Hospitalaria del Adulto Mayor en Prado y Positos 095-273-538 www.palasatenea.com.uy www.palasatenea.com.uy También es recomendada para usar luego de las cirugías de abdomen o en el posparto. Solicítela ahora en www.galiot.uy o llame al 092-13-3700 En Galio.uy Todo lo encontrarás Aderama Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales Cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados Estamos junto a ustedes desde 1999 Infórmese al 099-107-950 www.aderama.org.uy Hola, mi nombre es Damián Falero Maestro aplicador de resina apóxica en Uruguay En 7 años trabajando día a día Decimos con certeza que la resina apóxica Es una herramienta para el desarrollo cognitivo Estimulando el razonamiento, la creatividad El autoestima del poder crear El poder superar obstáculos La resina apóxica es un material innovador Y con gran potencial Que nos permite tomarlo como profesión O como emprendimiento Unite al mundo del revestimiento apóxi En tu arte 3D Residencial Viltmore Centro de larga estadía para las personas mayores Brindamos asistencia integral y rehabilitación Con distintos grados de dependencia En amplia sala de fisioterapia Contamos con un equipo multidisciplinario Enfermería de nivel sanatorial Y sala de agudo Personal certificado en primeros auxilios Reanimación cardiopulmonar Y DEA Ofrecemos servicios especializados En todas las áreas Con la empatía y el respeto Que las personas mayores merecen Somos un hogar de puertas abiertas Con amplios espacios verdes Residencial Viltmore Santa Lucía Vení a conocernos 4334-9954 097-304-574 Y desde los exteriores de la 90.1 FM Ideal Nicolás Caballero nos comparte este informe Ana María, ¿qué tal? Equipo de Hablemos de Salud Muchas gracias nuevamente por la oportunidad Estamos aquí para informar Que la Intendencia de Canelones A través de la Dirección de Salud Incorporó el Servicio de Atención Psicológica Al Programa de Salud Integral Que recorre los 30 municipios Del departamento Hablamos con su directora Araceles Delgado Acerca de este nuevo servicio La salud mental es un tema Que está puesto sobre la mesa Hay una necesidad Sentida Por la población de Canelones Hemos detectado En este programa Que ha sido un programa Muy completo Durante todo el año Que prácticamente El 59 de derivaciones Al sistema de salud Han tenido que ver con salud mental Por lo que decidimos Incorporar una consulta psicológica Como soporte a aquellas personas Mientras tanto van llegando A su prestador de salud Todos los servicios Que son 19 hoy Con el de la consulta psicológica Las personas pueden acercarse A la mesa de entrada Se inscriben Y van a tener allí Durante una semana En su municipio Cerquita de su casa La posibilidad de hacer Esta consulta Más personalizada Esto no implica Que es un tratamiento Sino que en realidad Lo que se hace es Una contención Y una derivación Acompañada Hacia el sistema de salud Bueno, en primer lugar La detección Rápida de los factores De riesgo Si uno detecta Factores de riesgo Rápidamente en salud mental El tiempo hace la diferencia Por otro lado Nos permite a nosotros También acompañar A esa persona Y saber que Bueno, efectivamente Llegó a su prestador Por otra parte Muchas de las consultas También tienen una resolución En el propio lugar Las consultas son De lunes a viernes De nueve A doce treinta Obviamente Cualquier persona Puede venir Y hacer su consulta No importa Si tiene prestador público O prestador privado Nosotros simplemente Solicitamos Su cédula de identidad Y además Todo lo que tiene que ver Con aquellas personas Que piden servicios Dentro de la dirección De salud Nosotros los motivamos Para que vayan A un circuito de salud Y pasen por estos Dieciocho servicios Porque la salud Como sabemos Hay que mirarla Desde manera integral Y no solamente Es la salud mental Sino también Hay algunos componentes físicos Que pueden estar Incidiendo en la vida De esta persona O sea que Tratamos de que Todo el mundo Pase por los Diecinueve servicios Próximamente Estaremos con más actualidad Hablando sobre temas De salud Centro de salud Palas Atenea 095-273-538 www.palasatenea.com.oy Cuando el bebé Nace Tiene la mandíbula Que es el maxilar inferior Muy para atrás Entonces Mediante El amamantamiento Normal Pone en juego El bebito Y la bebita 40 músculos Para poder Realizar El acto De succión Y de eglución Para que es importante Para que Ese maxilar Alrededor de los 6 meses Cuando va a aparecer El primer dientito en boca Ya tenga Una posición correcta Con relación Al maxilar superior Pero además Darle el teta Al bebé Implica Que la lengua El dorso de la lengua O sea la parte de arriba Se apoye Contra el paladar Y también facilite El crecimiento Y lo estimule En sentido transversal Quiere decir En ancho Si por algún motivo Tú le tenés que dar Biberón O mamadera Es importante Que consideres Que tiene que ser Anatómica Con tetina corta Con una consistencia Firme Con varios agujeritos Pequeños Para que el bebé Realice fuerza En el caso De que Vayas a utilizar Chupete Que se lo vayas A brindar A tu bebé Es importante Que esperes A que Ya tenga El hábito Del amamantamiento Bien instaurado Lo que queremos Evitar Con la utilización Del chupete Es la instalación De hábitos Como por ejemplo La succión de dedo Y nuestro asesor El doctor Juan Andrés Cabrera Nos habla Sobre el dolor De columna Y su tratamiento Con la bomba De infusión Intratecal Cuando hablamos De un dolor De columna Producido a partir De una cirugía De columna O en aquellos Pacientes Oncológicos Con un dolor Neoplásico Así como también En pacientes Que han tenido Un ACV Tenemos que tener En cuenta Que son situaciones Que producen dolor Que son muy difíciles De erradicar Y aliviar El primer abordaje De esta situación Es la administración De medicamentos Y la realización De fisioterapia Cuando a través De estos métodos No se logra Obtener El resultado Que es que el paciente Logre calmar Su dolor Tenemos El intervencionismo En dolor Y es aquí Que una De las técnicas Muy importantes Para lograr Este objetivo Es la utilización De la bomba De infusión Intratecal Para que ustedes Entiendan Este dispositivo Es muy similar A un marcapaso Dentro de él Contiene la medicación Adecuada Para cada patología Y es colocado De forma mínimamente Invasiva En la columna A través De un catéter Muy pequeño Muy finito Sin corte Sin cirugía En el lugar Donde el paciente Tiene el dolor Y de esa forma Lo que hace Es administrar Pequeñas dosis De medicación Para lograr Quitarle El dolor A ese paciente Y de esa forma Que el mismo Tenga una mejor Calidad de vida Es importante Que tengan en cuenta Que los pacientes Que tienen Este dolor Por una patología Severa E invalidante Que el intervencionismo En dolor Con la aplicación De la bomba De infusión Intratecal Logra Un alivio Del dolor Y erradicación Del mismo De manera Casi inmediata Adelama Somos la Asociación De residenciales Del Uruguay Infórmese Al 099 107 950 En este espacio De odontología Nos informamos Sobre las nuevas técnicas De implantología oral Con la doctora Laura Sánchez Son Rehabilitaciones Que se hacen Sin cirugía ¿A qué nos referimos? Que no tenemos que Como habíamos dicho Levantar la encía Cortar Suturar Eso lleva A que sean maniobras Totalmente Imperceptivas Para el paciente En el postoperatorio El paciente No va a sufrir Inflamación Y va a estar Rehabilitado En el momento Se colocan Los implantes Se toman Los moldes Y en el momento Ya se le colocan Fijos Todos los dientes Realmente Es muy gratificante Y queremos Siempre transmitirle Para que Sepan Los avances De la odontología Que es accesible Y sobre todo Perder el miedo A la cirugía Y que hoy por hoy La odontología Nos brinda Estas herramientas Brindándole al paciente La inmediatez De poder rehabilitarse Y volver a incorporarse A sus funciones A su trabajo A su vida cotidiana Como siempre Estamos a las órdenes Sea por este tema O por cualquier otro tema Cualquier duda O consulta Como decimos siempre A no resignarse De tener una Paratología Removible en boca Hoy por hoy La odontología Nos brinda herramientas Para que nuestros pacientes Puedan de manera inmediata Tener una paratología Fija Revolver la estética La función Y sobre todo Calidad de vida Y la autoestima De nuestros pacientes Reiteramos A no resignarse Con tener una Paratología Removible Busquemos las herramientas Y las soluciones Para poder Brindarle a nuestros pacientes Una paratología Fija en boca Y así hemos llegado Al final de este programa Recuerden que su salud Es lo más importante Que prevenir enfermedades Es un compromiso De todos Y que nosotros Los esperamos aquí La próxima semana En Hablemos de Salud ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!